qué tal amigos cómo están bienvenidos a mi android en esta ocasión les contaré un poco de lo que fue el evento de xiaomi en conjunto con telcel bien el evento tuvo lugar en el famoso museo somaya uno de mis spots favoritos para tomar fotos pero aquí viene lo interesante el nuevo integrante de la familia xiaomi méxico es el redmi 5 plus smartphone que se venderá a través de telcel únicamente y su precio oficial será de 4 mil 599 pesos un precio bastante bastante llamativo pero si les parece les contaré un poco de las especificaciones del xiaomi redmi 5 plus contamos con una pantalla ips lcd de 5.99 pulgadas en resolución full hd con una relación de aspecto 18 9 como ven aquí un punto ya que se está adaptando a las tendencias de pantallas contamos con materiales de construcción de aluminio lo cual aquí mucho ojo que se siente bastante bastante bien y tenemos unos colores muy llamativos las dimensiones y peso del equipo son de 158.5 x 75.4 x 8.5 milímetros y tenemos un peso de 180 gramos como ven nada mal en el aspecto físico yo quedé bastante contento me gustó mucho su diseño el aspecto que te da la mano premium bastante bien internamente encontramos un procesador qualcomm snapdragon 625 con 3 gigabytes de memoria ram almacenamiento interno de 32 gigabytes batería de 4000 miliamperios con carga rápida aquí en la presentación nos dicen que durará aproximadamente dos días tenemos el sistema operativo android 7 con new y 9.2 la cámara trasera o principales de 12 megapíxeles f 2.2 y realmente responde muy bien tiene bastante luz por aquí les dejaré una pequeña foto que me rápida foto y la cámara frontal es de 5 megapíxeles también no está nada mal son correctas sus cámaras cumplen con su función y me atrevaría a decir que la cámara trasera pues si da más de lo que yo me esperaba y no se nos olvide mencionar que tenemos el lector de huellas en la parte trasera pero bien lo puedes adquirir a partir del 23 de marzo con un precio de 4599 pesos mexicanos algo realmente a tomar muy en cuenta y no solamente tenían el red mi 5 plus sino también el red mi note 5a un equipo de entrada que también vale la pena comentarlo así que hablemos de sus datos técnicos pesa 150 gramos y tiene un grosor de 7.60 milímetros mientras que mide 153 milímetros de alto y 76.20 milímetros de ancho tenemos una pantalla de 5.5 pulgadas tipo ips resolución 1280 x 720 en cuanto a características internas cuenta con un procesador cortex a 53 de 4 núcleos y con una velocidad de reloj de 1.40 giga hertz en el apartado de la memoria contamos con 2 gigabytes de memoria ram y 16 gigabytes de almacenamiento interno obviamente expandibles en cuanto al software tenemos android 7.0 con new y 9.0 y bueno aquí no destaca nada en el aspecto de la cámara contamos con una principal de 13 megapíxeles con flash led evidentemente con una grabación de 1080p en la secundaria tenemos 5 megapíxeles el xiaomi redmi note 5a tiene una batería con una capacidad de 3080 mil amperios en la batería es extraíble por lo que puede reemplazarla si es que se desgasta o estropea y bueno amigos esto fue todo lo que mostraron en el evento sin embargo me gustaría saber tu opinión y de igual manera si tienes una duda me la dejes aquí abajo en los comentarios y bueno una disculpa por las tomas movidas no dejaban pasar tripié fue un rollo pero bueno no importa aquí tenemos el vídeo y sin más que decir yo me despido hasta luego